¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Leo Legends, este videojuego de estrategia en tiempo real estilo MOBA. Vamos a aprenderlo a cómo descargar correctamente desde su página oficial. Para descargar este videojuego vamos a tener que escribir en el buscador Leo Legends este videojuego y le vamos a dar a Enter. Generalmente nos aparece en la primera opción donde dice LOL League on Legends, le vamos a dar clic ahí. Esto vendría a ser la página oficial de League on Legends. Antes de poder jugar vamos a tener que crearnos una cuenta. Para crearte una cuenta tienes que darle clic donde dice iniciar sesión. En esta opción ya podemos crearnos una cuenta utilizando un correo electrónico, también podemos utilizar la plataforma Facebook, email, una cuenta de app y también una cuenta de Xbox. Cualquiera de las opciones para poder crearse una cuenta. Una vez que nosotros ya tengamos nuestra cuenta en esta plataforma de Rio Games vamos a darle clic donde dice jugar gratis. Cada vez que le demos en jugar o es la primera vez que le demos en jugar gratis nos va a aparecer esto de acá. Esto no obvio porque acá dice aquí comienza tu leyenda. Esto es para crearte una cuenta. Tienes que buscar la opción que dice haz clic para descargar. Ahora tienes una cuenta, haz clic para descargar. Le voy a dar clic aquí. Aquí nos va a dar la opción de descargar para Windows y también para Macs. En mi caso voy a descargar para Windows. Le voy a dar clic aquí. Automáticamente en la parte de arriba ya se me está descargando como vemos. Le voy a dar doble clic. Voy a reducir esto para que ustedes vean. Para empezar la instalación de League of Legends nos va a salir este cuadrito. Aquí como vemos hay una opción que también dice opciones avanzadas. Yo les recomiendo que no toquen mucho eso y le dan clic en instalar. Aquí vamos a esperar que se complete la instalación. Nos va a salir opciones para que nosotros aceptemos. En mi caso yo le voy a dar si acepto. Si te sale esta opción tienes que darle clic en redes privadas como las domésticas o de trabajo y le dan permitir el acceso. A mí me ha salido esta opción pero si en tu caso no tienes instalado el Netframeor 3.5 o lo que te pide en esta opción tienes que darle clic en omitir esta instalación. Acá me va a pedir que me logue o escribe mi cuenta. Como vemos ya he puesto mi contraseña y mi identidad y le voy a dar clic donde dice adelante. Acá nos va a salir un acuerdo o términos de servicios. Vamos a tener que bajar la flechita hasta abajo, hasta abajo y le vamos a dar clic en aceptar. Activar actualizaciones automáticas. Le voy a dar clic donde dice ahora no. Como vemos ya tenemos instalado el launcher del videojuego. Le voy a dar clic donde dice en jugar. Voy a crearme un nombre de usuario. Acá el lema vamos a tener que darle clic en este de acá para que gire y aparezcan números. Cualquier número. Este número no sé en realidad para que sea pero vamos a tenerlo presente acá. En mi caso me ha tocado 22.75 y le voy a dar clic donde dice crear. Le voy a dar de nuevo donde dice jugar. Aquí también a ver en la comunidad de League of Legends me comprometo a lo siguiente. Bueno vamos a marcar esta opción para respetar sus reglas. Marcamos todas las opciones que nos piden y le voy a dar clic en acepto. Ahora le voy a dar clic donde dice vamos. A ver te damos la bienvenida a League of Legends. Grieta del invocador. Todos contra todos. Acá voy a jugar en la siguiente opción. Todos contra todos. En esta opción vamos a ver en la parte de arriba que me dice que está descargándose el juego. En esta opción vamos a tener que esperar que se complete el 100%. Esto ya es de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno. Como podemos ver el videojuego me ha cargado rápidamente. Si es que a mí se me ha quedado congelado esta parte del lobby. En todo caso voy a tener que reiniciar el juego. Ya bueno una vez que ya estoy dentro del juego como vemos me va a salir la opción para jugar. Me acabo de unir en la partida y vamos a ver qué tal me va en este videojuego. Vamos a probar un rato nomás. Como vemos el juego me corre fluido. En todo caso este videojuego no pesa mucho y no es para computadoras muy exigentes. Pueden descargarlo. ¿Qué pasó? Ficé una bomba, una granada ahí. Voy incrementando los poderes. Me voy volviendo más fuerte. Ya me di cuenta ya. Ya ves. Vamos. Ahí acá. Pensaba que estaba débil acá. Ataquen a la torre de una de esas. Esa torre malvada. Métele, métele. Rápido, pero... Ya que ayuden. Ayuden, ayuden. Lo derrotamos, lo derrotamos. Pero apoyen, apoyen para derrumbar nuestra primera torre. Apoyen. Vamos, vamos a bajármela. Voy a bajarme esta torre. Rápido, rápido. Ya que creo que estoy solito acá. Me muero. Ayúdenme, pavos. Ya fui. Ya fui. De nuevo regreso, regreso. Me lo voy a tumbar a esa torre. Para terminar el video. Me lo tumbo, me lo tumbo. Vamos. Oye, estos... ¿Cómo se llama estos? Tienen bastantes soldaditos, ¿eh? A mí me falta eso. Oye, ya estaba cerca. Ya se recuperó la vida, creo que la torre. Me lo voy a tumbar la torre. Me lo tumbo, me lo tumbo. Vamos, vamos. Vamos. Yo me voy de frente a derretar a la torre, ¿eh? Vamos, torre. Túmbatelo. No, no. Aso de la... Ala. De nuevo, de nuevo, de nuevo. No me rindo, no me rindo. Me lo tengo que tumbar a la torre. Tengo que correr más rápido. Vamos. La hago, la hago. El rey, mitad de ella, level 4. Tan rápido. Somos novatos, soy novato en todo caso. Estoy leveleando. Oye, esa torre está fácil, ya. Oye, está poco ya. Vamos, torre. Tumbalo. Bien, bien. Ahora sí, ya ven. Vamos, vamos a matarlo. Todo este que se mueve. Incrementa tu poder. Vamos. Mételes con todo. Tom, muere ahí. También. Vamos. Sube el nivel. Sube el nivel más fuerte. Me estoy volviendo, creo que. Esa es la siguiente torre. Vamos a hacer temblar. Vamos, vamos, vamos. Te lo malo vienen enemigos. Escápate. Vamos, vamos. Apoya, apoya. Oye, cada vez. Cada vez más. Da más ganas de pelear. Da más ganas de pelear, parecía. Oye, métele, métele. Ahí vienen sus. No. Vienen refuerzos. No. Aléjense un poquito. Oye. No estamos. Oye. Falta vida. Cúrate, cúrate. Vamos. De nuevo, de nuevo. Lo derribamos. Sube, sube. Oye. Qué cobarde para retroceder. Vamos. Vamos contra la torre. Vamos con todo ya. De arriba. Vamos. Otra torre. Me lo bajo. Bien, bien. Vamos, vamos. Tique. Subo de nivel rápido. Estoy en nivel 6. Vamos. Vamos. Contra los enemigos. No. Malito. No, ese toro. Ese toro me persigue. Ese toro cachudo. ¿Dónde está? A ver. Ese es mi compañero. Creo que. Le pago botiga. Toma. Tú también. Ve, ve, ve. Es que estoy jugando con la inteligencia no más artificial. Modo competitivo. Modo competitivo. Modo competitivo. Muy bacán. Si me mata, me mate. Ah, no. Vete. Vamos. Derribalo. Ya que ese aero me lo voy a bajar. Ven, ven, ven. Lo malo es que no tengo ni para curarme nada. Ah, estos son curas. Creo que no. Ah. Vamos, vamos. Tendi va el 7, eh. Vamos, vamos. Toma. Ache que falta. Está entretenido la partida. Mátalo, mátalo Bien, bien Vamos a la siguiente Voy a recuperarme un poco Recupera tus energías, recupera, recupera No Este toro cachudo me quiere matar Hace rato, no tiene hambre Pero yo me lo voy a bajar Aunque está Ayudan, ayudan No Que me quieren matar hace rato No Yo voy a seguir practicando acá Bueno, espero que les haya gustado el video Bueno, nos vemos en un próximo video